hey mi gente como esta aquí te voy a hacer una demostración como hacer los push-ups las largas tijas como tú le llames de la forma correcta y te voy a enseñar cuál es la forma incorrecta es necesario que proteja siempre tu espalda y tu espina dorsal todo el tiempo y tu cuello entonces aquí va lo siguiente primeramente cuando lo hagas vas a hacer esto vas a poner tus manos tus manos alineados con tus hombros para protegerlo entonces vas a levantarte y vas a mirar hacia el frente y te lo voy a mostrar de lado y vas a bajar mirando hacia el frente y vuelve y sube y vuelve y baja mirando hacia el frente la cosa es que tu espalda y tu columna están alineadas con tu cuello siempre protegiendo protegiéndolo si quieres hacerlo para darte mejor soporte abre más tus manos y hace la que es abierta y baja mirando de frente como te enseñe en la otra baja y sube baja y sube si no puedes bajar todo hasta abajo bajito simplemente haz esto y ya hasta que pueda si no lo puedes hacer completo pues te puedes poner en la rodilla y baja y sube baja y sube entiendes esto no es lo pusho eso es incorrecto te lo voy a mostrar de lado primeramente te posiciona con los brazos debajo de los hombros mirando hacia el frente siempre protegiendo tu espalda tu espalda y tu cuello puedes poner los pies juntos lo puedes separar como sea que se te haga más cómodo entonces lo voy a hacer y voy a bajar bajo sube bajo subo si no lo puedes hacer regular te pones en la rodilla miras hacia el frente baja sube baja sube aprieta tu estómago este este movimiento esta es la forma incorrecta que no lo puedes hacer este no es el ejercicio porque no estás haciendo nada ok entonces este es el correcto puedes abrir los brazos si quieres te ponen las rodillas miras hacia el frente y baja si no puedes bajar todo hasta abajo lo haces de esta forma hasta acá hasta que pueda entienden y este eso no es el ejercicio correcto porque no te estás cuidando tu cuello tu columna ni nada de tus coyunturas entonces esto no es ningún ejercicio esos no son los push ups los push ups son esto baja sube baja sube lo haces de la forma como lo puedes hacer empieza a modificarlo asegúrate de cuidar tu columna tu cuello todo lo que tengas que ver alineado con tu espalda porque no quieres lastimarte así que te dejo con esto compártalo aplícalo y dale para allá mientras mejor postura mejores resultados así que chao no 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 no